Bueno Se trata de no ver las cosas como son Si ya no importa, no importa por hoy Tal vez escapo de tu voz Y descubrí que así no me desarmo Ni vuelvo a sentir que no paso ni un segundo en calma Y vuelvo a creer que no puedo más con esa falsa Y todo vuelve a ser por donde vino un tanto hipnótico Me vuelvo poco a poco de cartón y no me queda más que excusas absurdas para volver Y tengo tanto miedo de caer que mismo me tropiezo con mis pies Y entonces otra vez me armo y desarmo Entendí que todo lo que fui Y todo lo que soy no se transforma ni sobra por hoy Tal vez escapo de tu voz Y descubrí que así no me desarmo Ni vuelvo a sentir que no paso ni un segundo en calma Y creo saber que no puedo más con esa falsa Y todo vuelve a ser por donde vino un tanto hipnótico Me vuelvo poco a poco de cartón y no me queda más que excusas absurdas para volver Y tengo tanto miedo de caer que mismo me tropiezo con mis pies Y entonces otra vez me armo y desarmó Para volver que tengo tanto miedo de caer Y mismo me quedo y me reproduzco Y mismo me tropiezo con mis pies Y entonces otra vez me armo y desarmo Cuatro o tümü de arvindar brutίνve Cuatro o tтобы-tube Cuatro o t Beijo da-ve-tube Cuatro o tumbai-ve-tube Cuatro o tnosis del céu Cuando guardamos un poco bailar F Ventura Versículo Cuatro o tiffany Gracias por ver el video.